Bueno, buenas noches, Pilar. Gracias por acudir a la cita. Ten la decencia de no volver a hablar a esta casa. ¡Andrea! Hola. No te esperaba por aquí, oye. ¿Y tú dónde estabas ayer? No llegaste a trabajar al bufete. Tampoco llegaste a dormir a tu casa. Y para colmo me dejaste plantado. ¿Se puede saber dónde estabas? Pues yo... ¡Un momento! ¿Y usted quién se cree que es para venir a pedirle cuentas a la muchacha? Discúlpeme, yo solamente quería saber dónde... Usted ocúpese de sus cosas, licenciado. Y aunque anduviera con ella, no tiene derecho para hablarle así. Es este. Tiene toda la razón, señora. Discúlpeme. Vámonos, hija, a comer con tu padre. No, no... No, no... No, no, no... No, no, no. No. ¿Qué quieres? Solo quería decirte que me alegra mucho que por fin hayas entendido que a quien Máximo quiere es a mí, no a ti Desde hace mucho debiste haber aceptado que tu matrimonio estaba acabado Papito Vaya, hasta que llegaste ¿No te avisó Vittorio? Sí, sí, sí me dijo Lo que no entiendo es por qué no me llamaste ¿Por qué no me avisaste con tiempo? Estábamos muy preocupados, hija Estábamos... Ya sé, papá, perdóname Lo que pasa es que todo pasó así, tan de repente ¿Y qué no pensaste? ¿Qué no pensaste que íbamos a estar preocupados por ti? ¿Que íbamos a estar con pendiente, tu madrina y yo? Sí, de hecho, a cada ratito yo me decía, al ratito le hablo, al ratito le hablo, pero se me pasó, papá Perdóname, es que si no me iba, no iba a acreditar la materia Mira, te trajo un dulcecito de por allá ¡Andele! Compadre ¿Cómo hace un dulcecito para que le endulce el carácter? ¿No? No, 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 no El hecho de que me esté riendo no quiere decir que esté de acuerdo en que te haya sido así como así Pues que te... por Dios Hija, tienes que avisar para la próxima Avísame con tiempo, nada más, es lo único que pido, comadre Sí, te lo prometo que ya no va a volver a pasar Soy tu papá ¿Sí? Y aunque esté en silla de ruedas, tengo que ver por ustedes Ok, papá, perdóname, ya no vuelve a pasar, de verdad ¿Pas qué? No, comadre, no me hagas reír Es que estoy engañando a una niña y usted... ¡Ay, ya, papá! Es que tengo que mantener el enojo, comadre ¿Qué quieres? Es de burla risa, hombre No, 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 no ¿Ya? ¿Pero qué ha pasado, hijita? ¿Te has peleado con ella? ¿El manioc? ¿Qué? ¿Qué era tan buena con ella? El amor del cansancio y de hambre que estás comiendo ¿El jamón? Oye, ¿cómo te fue en tu vejecito ese que fuiste a Monterrey? ¿Bien? ¿Con quién fuiste o qué? ¿Con Andrés? Arriba, arriba, arriba ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Con quién fuiste? ¿Con Andrés? Es mi asistente, para si está Sí, sí Pero... Pero... Es que ya ves como... Como me encanta Oye, y no hubo un... ¿Estás bien? Chismecito ¿Por ahí o algo así? ¿O algo así? ¿Chismecito de qué o qué? No sé ¿No descubriste algo... Interesante? ¿Interesante? Lo que es escuente lo tiene de buena persona Lo tiene de tarado y de simple Creo que más bien lo ves como... Con ojos de amor, ¿no? Sí Debe... Debe ser eso Lo malo es que se mueve mucho Y no deja dormir Sí Tuvo que compartir mi cama con él ¿Cuándo yo saliera a mi abuelo a viajar como tú? Bueno, pues sí Pero primero tienen que aplicarse en la escuela Por cierto, ¿cómo van, eh? Yo puros días en el recreo No Sí, Marcelo Me vas a comer Me vas a comer Yo voy No, yo voy Hola, abuela Mi abuelita Pasando aquí a saludar ¿Qué? ¿No me invitan a un taquito? No, pues quiere creer que es fonda o qué No, pues Más por compartir Pues Nos vemos a la vuelta No quiero fantasmeo con el cash que le debemos a los rusos Va, lo voy a estar esperando No quiero No quiero No quiero Oye, mi hija, pero yo te pedí unos chilaquiles, mi hija. Eso es todo lo que hay. Si no fuera porque tengo hambre. Mi amor, ¿qué? ¿No vas a desayunar tú? No, prefiero irme al tianguis de una vez. Ya se me quitó el hambre. No te enoques. Te dije que te casaras. Oye, mi hijo, ¿y ahora qué? ¿Qué se trae tu hermana? Nada. Que no lo deje que se fuera a vivir como una cualquiera porra libre ahí, como ese guasaguasa. De esta casa, tiene que salir casada y vestida de blanco, directito al altar, para que Dios me la bendiga. No, pues, si ella quiere ser monca, pues, es cosa de ella, ¿no? Hay que apoyarla, mi hijo. Jefe, otra vez esta jarra. ¿Por qué? Ya me dices una pura incoherencia. Termina y vete a recostar un rato. Ya, dale. Yo lo aquí hice. Oye, ¿cuál querías? ¿14 o 17 milímetros o cuál? ¿Qué? ¿Cuál necesitas? La de 19, pásate. Creo. No sé mucho de bandas de distribución, pero... Ya está. ¿Qué bule? ¿Qué bule tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, bien. ¿Y la niña? ¿Cómo le fue a la universidad? Pues bien, ¿eh? ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Qué bule tú? ¿Cómo va la chamba? Pues bien, ¿eh? Está muy grande. Tú la pediste, tú la pediste. Oye, ¿y el bocho dónde está? No sé, pues, lo mandé por unas cosas, me ha llegado, ¿verdad? Chales. Pues no. Oye, tenemos que ir a las dos por la camioneta esa. ¿Ya? Sí, ya. Oye, pero no quiero dejar al bocho aquí solo. Bueno, cada vez que lo dejo, se la pasa echando la... Sí, sí, ya sé, no hace nada. ¿Qué decimos? Ya me voy a la escuela, Juan Vicente. Nos vemos. Adiós, Bruno. Ahí está, ¿eh? A ver, agarra esto. Súbela. Creo que esta no... No, no te la dejo ya. En verdad, discúlpeme, licenciado. Le prometo que no voy a volver a faltar al trabajo y no a volver a sucedernos. Está bien, está bien. Es más, mire, si quiere, trabajo el fin de semana, ¿eh? No, no, no es necesario. ¿Y ahora usted qué mosca le picó? ¿Qué tiene o qué? Porque, perdóneme que se lo diga, pero trae una cara de güey. ¿Qué? Después de haber jadado la yunta y casi que va a llegar al rastro. No estoy de muy buen ánimo. Es eso nada más. ¿Y ahora qué hizo o qué? ¿Qué? ¿No habíamos quedado que se iba a portar bien, licenciado? Eso es lo peor, que no ha hecho nada malo y todas las cosas se han complicado tanto que ahora mi mujer quiere el divorcio. Ay, licenciado, no haga cosas buenas que parezcan malas. ¿Cuántas cosas se lo tengo que repetir? Yo no sé para qué te digo tantas cosas. Y en lugar de darme ánimos, lo único que hace es estarme regañando. Pues, ustedes lo que necesitan no son ánimos, sino el hecho de los shocks y anda portando mal. Es más, seguramente... Híjole, se sigue juntando con la licenciada Cuervo esta, ¿verdad? No le llames así, porque después de todo es una buena abogada. Ay, sí, pues de que es buenísima eso que ni qué, ¿eh? Deje eso, licenciado. Ya, también habíamos quedado en que no iba a beber. Ay, castigado. Oye, entonces ya te dijo Darío que yo voy a ser tu nueva asistente, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Y precisamente por eso te voy a pedir que pongas mucha, pero mucha atención a cada una de las cosas que te voy pidiendo. Claro que sí. Oye, por cierto, yo estaba pensando, a lo mejor podríamos cambiar el color de tu oficina. No, 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 eso también, Moira, eso también te lo voy a pedir, por favor. Pero bajo ninguna circunstancia toques nada que esté ni en mi oficina, ni en mi escritorio, ¿entendido? Está bien, perdón, ¿eh? Oye, Charly, por cierto, muchas gracias por apoyarme en esto de entrar aquí en la empresa. Tú no tienes una idea de cuánto necesito demostrarle a Darío que lo amo. Bueno, pues entonces, me viendo cómo va a ser para recuperar el dinero que gastaste sin autorización. ¿Tú no me podrías echar la mano con eso? Digo, no sé, podremos poner los cuadritos, esos... No, 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 mira, todos esos gastos fueron innecesarios. Y ahorita más que nunca tenemos que cuidar el dinero. No te preocupes, yo entiendo perfecto. Muchas gracias, Charly, de verdad. Bueno, voy a terminar unos papeles y ahorita los de los dos. Sí, Carita, no te preocupes, yo aquí te cubro en todo, ¿ok? Sí, yo le aviso al licenciado que estás en el banco, atorada. Órale, adiós. Hola. Quería pedirte perdón por lo que pasó anoche. No debí reclamarte absolutamente nada. Pues sí, que yo me acuerde, yo nunca firmé en ningún papelito que dijera que yo no podía moverme sin su autorización, licenciado. ¿Qué? ¿Otra vez ya me vas a hablar de usted? Y eso que no le reclamo yo que usted tampoco pasó la noche en su casa, ¿eh? ¿Cómo sabes eso? Pues ya ve cómo corren los chismes. Más bien, qué chismoso es tu hermano, ¿no? Bueno, ¿y esa sonrisita quiere decir que ya me perdonas? No sé. Ya. Bueno, por lo menos háblame de tú, ¿sí? Sí. Ya. Buenas tardes. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? No deberías de estar en mi empresa. Vine rápido porque tengo un recado para Máximo de parte de mi mamá. Pero si quieres, cuando termines me puedes llevar ahí a la empresa, ¿te parece? Perdón, pero te vamos a buscarle a mi oficina. Oye, Andreita preciosa, ¿me podrías decir a mi suegro que estoy aquí, por favor? Ah, a tu exsuegro, querrás decir. No, a mi suegro, fíjate. Porque cuando Darío se canse de tener sus aventurillas, va a regresar conmigo como siempre. Ah, ¿sabes qué? Mejor ni le digas, porque como siempre me recibe, mejor yo entro, ¿te parece? Con los diez que le debía, ahí está. Pónganme, por favor, el pollo aquí. Las pechugas. Doña Belén. Ay, Eloisa, qué gusto, no has ido por allá, Eloisa. ¿Y qué? ¿Cómo estás? Ay, pues estoy así como un poco fastidiada. Es que se me descompuso la licuadora y no vino don Ramón. No, parece que don Ramón no va a venir en toda la semana. Ay, no me diga eso. Le voy a decir a alguno de los muchachos a ver si tiene tiempo de arreglarmela. ¿Por qué no se la lleva, Benigno? Ay, no. ¿Cómo le voy a dar esa molestia, doña Belén? No, no hay ninguna molestia, es lo que le hace falta a don Benigno. Ocuparse de algo y no estar ahí de amargado. No, me da pena. Deje la pena que usted no tiene un hombre en su casa. Le hace falta uno, doña Belén. No, pero claro. ¿Y pues qué? Siquiera para que le arregle la licuadora. Doña Belén, ¿por qué dice esas cosas? Va a ver, ¿eh? No, usted mal pensaba. No, pues usted qué anda diciendo. Vamos, ándele. Y ahorita mismo va a ver. No, si yo he visto, yo he visto cuando llega don Benigno. Ay, no, ya no diga eso, que entonces ya no voy a... ¿Qué no hay? Andrea, entonces, ¿verdad que ya me perdonaste? Mira, el que te haya dejado hablar de usted no significa que no haya bronca. Bueno, si te vas a poner en ese plan, yo también tengo algo que reclamarte. ¿No? Ay, sí, a ver, ¿qué? Pues que me dejaste plantado en el restaurante y me mandaste a la muñeca con una nota que decía no te me vuelvas a acercar. Pobrecita muñeca, ¿no sabes qué cara tenía? Este no es el lugar del momento para discutir de eso, Darío. Ya. ¿Entonces no vas a dar ninguna explicación? Pues sí, pero ahorita estoy trabajando, que no ves lo ocupada que estoy. Ay, no saben cuánta gente había en el banco, horrible. Hola. Andrea, necesito que me ayudes, por favor. Estoy atrasadísima en la transcripción que tengo que hacer. Ah, sí, yo te ayudo, claro. A ver, pues no, no, es que no, no, déjame ver dónde están mis papeles. Ya, te doy la mitad, ¿no? Sí, sí, pásamela. ¿Qué onda los dejas? Ay, Simón, la verdad sí me da mucha triste saber que sigues peleando con Pilar. ¿Y tú? ¿Cómo vas con Darío? Pues igual. Igual, pero tengo como que la esperanza de que todo se arregle. Estoy seguro de eso, es cuestión de paciencia. Llevan toda la vida de novios, tarde o temprano, van a terminar juntos. Ojalá. Bueno, eso sí, él me perdona, ¿verdad? Darío, ¿qué es lo que te tiene que perdonar? Ay, Máximo, es que me da mucha pena. Siempre vengo a contarte ahí mis cosas y todo, pero... Lo que pasa es que vengo a pedirte ayuda para algo. Lo que pasa es que hice un relajo, un desastre en la oficina de Darío y pues... ¿Y eso es algo muy grave o qué? Pues sí, porque está enojadísimo conmigo. Ya no quiero que esté enojado y no quiero que tampoco ahí pedirle la ayuda a mi mamá. Luego no me la quité de encima. Bueno, está bien, y ven que te puedo ayudar. Ay, gracias. Se trata de un préstamo. Por favor, hija, faltaba más. Con gusto te ayudo. Dime, ¿de cuánto se trata? 45 mil pesos. 45 mil pesos. Pues, ¿qué fue lo que arruinaste? Arruinaste. Ay, no fue tan grave. ¿No? No. Por favor. La sentencia que se recurre fue notificada a mi demandante. Oye, Andrea, ¿estás bien? Sí, ¿por? Pues no sé, desde que llegaste estás así toda callada. ¿Pasó algo con Darío? ¿Te regañó o algo así? No me cosas de la chamba, ya sabes, no te apures. Pero nada así grave. Carito, ¿cómo estás? No te saludé porque no te había visto. ¿Cómo has andado? Bien, todo bien, gracias. Qué bueno. Andrea, avísale a Darío que ya estoy lista para que nos vayamos. Ya se fue. ¿Cómo que se fue sin mí? Pues no sé, pregúntale tú, ¿no? ¿A mí qué? Bueno, lo que pasa es que se le ha de haber olvidado con eso de que anda todo atarantado, ¿verdad? Sí, pues... Le van ahí de coscolino y se le va la onda. ¿A poco no, Carito? Es que hace un ruidito como si funcionara. Ajá. Pero las aspas no dan vuelta ni nada. No, no, el problema... Pero mecánicamente el engrán este está bien. Eso es... Vamos a ver, vamos a revisarla. En mi época eran de tornillos. No, está bien, mire, la bobina... La bobina no está quemada. Aparentemente no se... Pues déjeme la reviso y luego se la regreso, ¿no? Ay, no será mucha molestia, don Beni. No, para nada. Debo, no le garantizo mucho, ¿no? Bueno, peor está. A ver si me acuerdo de cuando estuve en la secundaria, ¿no? Estaba en el taller de electricidad, pero pues esto es... a ver qué... ¿no? Bueno, yo ya voy por Marcelino. Regresen un ratito. A ver. Sí. Ay, échele un ojo a la cazuela. A ver si ese pollito se cocina, ¿verdad? Ahorita vengo. Pero es que yo creo que yo también me voy, don Beni. Sí, yo aquí echando la chorcha y tengo mil cosas que hacer. No, pero... ¿Va usted a trabajar más tarde? No, 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 no. Y no, es que suplía una cocinera el domingo. ¿Por qué no se queda? ¿Qué? Sí, tóquese un refresquito, aunque sea. Ay, no sé. Tiene... Siéntese, siéntese, yo se lo sigo. Bueno, pero uno y ya. Bueno. ¿Sí pasa? Sí, ¿con hielo? Sí, por favor. Juan Vicente. Juan Vicente. ¿Qué hubo? ¿Dónde está mi Juan Vicente? ¿Qué hubo? Pues se fue a la Jusco a recoger un carro. Ay, chale. ¿Eso quiere decir que va a tardar? Pues eso depende, mi reina. ¿De qué? ¿Del tráfico o qué? No. ¿De cuánto te gusta esperar? ¿Sabes? Yo soy bueno para entretener a chavos guapas. Bájale, bochito. ¿Quieres contar hasta 100 niñas sin collegas? Oh, ¿ya ves? ¿Qué pasa, Magdalena? Mejor invítame un refresco o algo, ¿no? ¿Lo que espero? Vente. Vente por acá. Para ti te disparo hasta la tienda. ¿Con qué más? ¿Cuántos refrescos me invitan? Lo que quieras. A ver. ¿Qué es lo que tienes separadito? Ya, yo, no, para mí. ¿No me lo vas a abrir? Ay, perdón. ¿Listo? A ver. Andrea. Andrea. Yo estaba esperando. Ahora no me puedes decir que estás ocupada, ¿verdad? Pues no, pero... Pero nada. Andrea, necesito que me expliques qué significa ese mensaje que me mandaste con la muñeca. No, mi Magdalena. ¿Sabes qué? Mejor manda por un tubo al Juan Vicente. Aquí me tienes a mí. Yo hasta te pongo casa, mi reina. Pues yo soy bien tierno. Ah, ¿sí? Sí. Ah. Tierno, tierno. Ah, ¿verdad? Sí, Magdalena. ¿Cómo ves? Ay, bocho. Si estuvieras tantito más grande, chance y lo consideraba. ¿Cuál? Pero si estoy bien grande. ¿Qué no me ves? A ver. Ya te dije. Mándalo por un tubo así, mira, derechito. Bueno, te escucho. Quiero saber por qué me dejaste plantado en el restaurante. Ay, es que no acepté la invitación. Creo que eso es obvio. Pero quiero saber por qué no la aceptaste. Andrea, el otro día que nos besamos, te pregunté si te había molestado y me dijiste que no. ¿Lo entendí mal? No, no, no. No es que me haya molestado ni nada. ¿Y entonces? Pues es que lo he estado pensando. No, Andrea. ¿Qué has estado pensando? Pues que creo que es mejor que tú y yo ya nos veamos. ¿Pero por qué? Perdón, perdón, David. Andrea. Perdón, 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 perdón.